El éxito es contraintuitivo. Hacemos menos, aplicamos enfoque, logramos más. Si nos centramos en el proceso y no en el resultado, tenemos mejores resultados. Te voy a dar una idea contraintuitiva. Igual no necesitas más clientes o más ventas. Es este cubo. Si metemos más clientes y no tenemos un modelo rentable, es lo que pasa aquí. El agua sale. En tu negocio, si no tienes un buen modelo de rentabilidad, el dinero sale. Vamos a ir un poco a contracorriente en Velocity. Me gustaría que escuches esto bien. Igual no necesitas más clientes. Igual necesitas más rentabilidad. ¿Qué pasaría si el éxito en tu negocio pasa por crear los cimientos? Mejores márgenes. Una mejor estrategia de precios. Un mejor modelo económico. Un alto life and value, es decir, un valor por vida de un cliente. Una casa se construye con buenos cimientos. Solo para que te hagas una idea. El edificio más alto del planeta es el Burk Khalifa. A 828 metros, si apelaras elefantes africanos adultos, uno encima del otro, tomaría alrededor de 300 elefantes para alcanzar la altura del Burk Khalifa. La construcción duró unos 6 años y un año entero se dedicó solo a crear los cimientos del edificio. Crear una estrategia de rentabilidad es crear los cimientos para el futuro. En Velocity te ofrecemos el curso Exprimidas, una metodología para conseguir un negocio rentable en 30 días. Por solo 10 euros al mes, además de acceder al curso Midas, tienes acceso a un arsenal de formaciones, podcast y series. A cursos como nuestro curso de estrategia de funnels, el curso del arte de convertirte en copywriting. A series como modelos mentales, los ganadores, a podcasts como Los Sabios, Disparos, Polo Táctico y mucho más. Todo lo que necesitas para construir el negocio de tus sueños. Empieza hoy con solo un euro durante 7 días y accede automáticamente al curso Midas.